Mirá Ángel me busca a mí en la Aurora porque tuve experiencias con Maya Maya es la regente del EX es muy importante, más allá que no la veo acá yo la veo en otro lado y me busca la Aurora y me dice no, porque yo tuve experiencias con Maya vos sos el único que la pintaste y ahí, claro, el tipo me busca vivía en ese tiempo en Buenos Aires nos reunimos en Buenos Aires, nace una amistad me lleva a su consultor ahí en Alviar me presenta a su equipo de médicos tengo varios amigos, bueno ya vino Cacharós que estaba en San Rafael, murió pero varios del equipo de él me enseñan cómo trabajan me dejan participar él me lleva de la mano y a su vez me traía acá a Capilla nos abregaba gratis en el Hotel Roma nos llevaba Sindolet Saruma y su señora no me acuerdo el nombre, Celestiano Tudeblanco y ahí vi por primera vez cuando emergía la ciudad de Erx que lo conté la otra vez en el evento tiene un color muy particular está cementado lo que ellos muestran en rectángulos cementados, amarillos, verdes tipo color la bandera de Brasil más allá que mete verdes y otras cosas y ahí tuve gracias a él mirá que era él elegía un grupo muy selecto cerraba los terrones y se metía con su grupo entre ellos estábamos nosotros mi hijo también venía y en un momento dado me dice bueno acá tenés él esto era así como el reinado él tenía su terreno como si fuera el rey en realidad se lo llamaba el cacique acá de Capilla me dice acá está mi casa va a estar acá la de mi señora y vos vas a estar al lado mío te regalo este terreno para vos después bueno no sucedió y después aprendí con él que eso lo mostré en el evento acá no lo traje él me mostró él aprendió en el Tíbet lo que son los mapas de las energías no de las energías comunes un mapa que subyace de energías que le enseñaron a los monjes tibetanos y esto me lo pasa a mí y me hace probar había un muchacho en Salto Uruguayo que era maratonista campeón de Salto Uruguayo y este muchacho estaba en un tractor y de golpe siente algún pinzamiento acá lo tienen que bajar de tractor a partir de ahí queda sin sensibilidad esta parte esto sigue creciendo muscular con mucha musculación tipo se ve que sus piernas eran bueno yo lo conocía las piernas flaquitas inmóviles totales y Ángel iba a Salto íbamos juntos y lo trataban en la casa con su mamá él había tenido su pareja todo se había divorciado bueno quedó solo su mamá porque había que limpiarlo lavarlo íbamos con Crist con Ángel y él lo trataba ahí pero era un problema porque él vivía en Buenos Aires entonces quedamos con mi viejo mi hijo tenía una quinta en Buenos Aires que sucedían hechos paranormales hechos con los hermanos mayores como la Estancia de la Aurora se la conocía a la Aurora como el lugar madre de los contactos y a la quinta de mi viejo como otras quintas más no porque sea la principal el apéndice del lugar madre entonces quedamos con mi viejo mi hijo veníte ahí a la quinta tráelo a él se le paga todo y él venía ya era días enteros trabajando me metí a mí con su equipo de médicos y él me decía qué ves qué no ves y me dice dónde apretarías de ahí hay un cuadro pintado que lo mostré en el evento hoy no lo traje yo apretaba donde veía porque hay colores hay verdes hay rojos hay negros hay amarillos depende cómo está si está desbloqueada la zona o no y la computadora está acá y los sensores son estos los dedos me enseñó a ver con los sensores y ojos cerrados bueno repete cuando aprieto este muchacho 20 años sin mover las gambas empezó a hacer así con las gambas moverlas para todos los costados bueno de ahí sale un cuadro que mostré ayer en honor a Ángel Acoblán por eso digo yo agradezco a Dios que me hayan dado la oportunidad de estar siendo Pedro tenía dos discípulos solos uno es Horacio Sarayek que actualmente es parapsicólogo y yo Pedro era el único discípulo directo de Benjamín Solari Paravichini Ángel Mariatona me dio todo su conocimiento estando en la estancia de lo que es el estar el pasar de un plano a otro cosas que solamente la tenía toda y Ángel Cristo Acoblán me dio todo lo que es la parte más humana de las partes energéticas y su gran amor para conmigo o sea conviví con él muchísimo y fue estas tres personas fueron amigas mías por eso que me invitan al evento más o menos para hacer hincapié por mi conocimiento con estos tres personajes ¿entienden? entonces no importa si discutieron yo sé que hay personajes que son discutidos pero yo puedo hablar muy bien de Ángel tanto de estar acá en Capilla como de estar con él en Buenos Aires no sé si está más o menos no sé si está más o menos no sé si está más o menos